Ese chiste especial que fue el que te abrió las puertas a todo. Bueno, obviamente como en la televisión no podía decir ciertas palabras para que no se viera tan fuerte. Entonces decidí cambiar, en lugar de decir pene, decir banana. Pues sí, le cambias y más suave. Antes de decir vagina, pues decir papaya. Y la gente como que iba a entender. Pues sí, obviamente, claro, si iban a entender que me refería al pene y a la vagina. Pero yo decidí decir banana y papaya. ¿Está claro? Ahí va pues. Estaba un hijo de su puta madre. Igual que allá. No me dejaron terminar nunca. Que se comió una banana. Sí, ¿o? Ay, carajo. Si te ríes chupas. Le acordé de uno, güey. Igualito que el norteño se enamoró de una muchacha. ¿Edson? No, 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 eso no. Un pelado no tengo que vivir en los departamentos. Y le dijo, se la topó, dijo señorita, estoy enamorado de usted, dígame qué tengo que hacer para lograrlo con usted. Y me decía, ¿hay manera? No hay manera, no haga mucho pedo, nada más. O no, pues sí hay manera. ¿Cuál es esa manera? Pues si usted se tatuara los nombres, o sea, los rostros de dos de mis artistas preferidos. Pues yo todo un mes lo que usted quiera. ¿Cómo chingados que no? Dijo, ¿en cada brazo o qué? No, en cada huevo. ¿Cómo? Chúpele. Es que me imagino unas pinches caritas así. Entonces, ¿cómo le hacemos? Sí, pues si se lo tatúa en un huevo al buqui y en otro, espinosa paz. Ah, ¿qué me nota? Es total de que, pues va con el que se los tatúa. Oye, al buqui en uno. Y a espinosa paz en otro. Con todo y frenos le dejó a espinosa paz. Hasta se veía así, el espinosa con los frenillos de fuera. Y donde se lo estaba tatuando, se engarruñaba el pinche huevo. Y el otro con el dolorón, imagínate. Ay, su pinche madre. Ahora el buqui, los ojitos nada más. Dijo, así déjalo con barba, barbón, barbón. Y ya llegó, pues ya está tatuado. De veras, le dijo la muchacha. Mira nada más, se los enseñó. Dijo, un B5. Dijo, un espinosa paz. Un el buqui. Tan hermoso el buqui, le hacía. Espinosa. Y fue donde le dijo el pelado. Dijo, ¿y Palupio Rivera no tienes nada? Acápad... No, 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 no. T生 de bebé.